Todo en ella encantaba, todo en ella atraía, su mirada, su gesto, su sonrisa, su andar, el ingenio de Francia de su boca fluía, era llena de gracia como el Ave María, quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Ingenua como el agua, diáfana como el día, rubia y nevada como Margarita sin par, al influjo de su alma celeste, amanecía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Cierta dulce y amable dignidad la investía de no sé qué prestigio lejano y singular. Más que muchas princesas, princesa parecía, era llena de gracia como el Ave María, quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Yo gocé el privilegio de encontrarla en mi día dolorosa, por ella tuvo fin mi anhelar y cadencias cercanas encontró mi poesía. Era llena de gracia como el Ave María, quien la vio, no la pudo ya jamás olvidar. Cuánto, cuánto la quise, por diez años fue mía, pero flores tan bellas nunca suelen durar. Era llena de gracia como el Ave María, y a la fuente de gracia de donde procedía, se volvió como gota que se vuelve a la mar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!